¡Hola amigos! Bueno pues amigos antes de empezar este vídeo pues quiero mandar saludos a unas personas que me lo están pidiendo saludos para para ana laura jaimes se encuentra en california pero no tengo parte para juanita saludísimos para estrellas saludísimos también para saludos también para maría palo saludísimos también más saludos para mi hermano que se encuentra allá en Oaxaca para Horacio Gijón Martínez saludísimos para él para juana presidacruz saludísimos saludos saludos también para un amigo que este también se encuentra también trabajando allí en el tomate este para la familia canseco y bueno pues amigos pues espero les haya gustado este vídeo amigos yo traté de grabar lo más que pude pero créeme amigos este simplemente grabo lo que dicen que Trump no quiere aquí a la gente trabajadora y ustedes mismos pueden ver aquí que lo que acabo de grabar que la gente trabaja y la verdad créeme esa gente racista esa gente que piense que uno viene a hacer cosas malas o esa gente que racista que es mexicana también que no más por este tener no mala el permiso o no más por ser residentes ya se creen que ya son aquí toda la cosa pues ya son mismos racistas con su propia con su misma raza se les olvida el día que llegaron acá a eeuu pero éste a esas personas les invito para que vengan aquí a trabajar aquí al tomate y pues se dan cuenta del trabajo a ver si aguanten esas personas la gente racista que está a favor de Trump que sus cosas que no quiere a la gente la tiene aquí es que pues vamos a la pizca de tomate dejan sus saludos un saludo para la fe algún familiar algún familiar a don Arturo Jiménez y a todos los hermanos a todos los hermanos a todos los hermanos a todos los hermanos me gusta un saludo un saludo para la guablanca y aquí andamos dándole ganando los cueros de rena Esta es la gente que Donald Trump según dice que no quiere pero como les acabo de decir somos los que pagamos más impuestos. No se quede, que no se quede abajo durante este balón, que no se nos quede por raja. Esta es la liga, esto que ya la llave es, ya no le rinde pero ya anda. Ya se guardó mucho, ya no está ligero. En este trabajo entre más delgados T1, más le rinde. La carrera, la carrera. Ya no los rinde, la carrera. La carrera de Alfa. Llan de Málaga. La carrera, la carrera. Las carreras, las carreras, las carreras. ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Míralo! ¡Eso es lindo! ¡Sigue fácil! ¡Ey! ¡Eso es lindo! ¡Mira, tu hermano! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Eso es lindo! ¡A todos los que te empiezan! ¡Ja, ja, ja! 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 La tarjeta es por la 10, 4 mujeres, 6. Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!